En una portada de revista Así fue que conocí el amor Giras y conciertos con champaña Eres toda una estrella de rock Yo sé que solamente soy una chica Que te ve todo el tiempo en televisión Eres tan difícil de alcanzar Un sueño Eres mi canción para soñar Te quiero El sol roba fiestas exclusivas Por alfombras llenas de glamour Y la multitud exclama al verlo Él es más que una estrella de rock Yo sé que solamente soy una chica Que te ve todo el tiempo en televisión Eres tan difícil de alcanzar Un sueño Eres mi canción para soñar Te quiero Yo solo quiero estar junto a ti Una vez y otra vez Tan solo quiero tocarte Yo sé que solamente soy una chica Que te ve todo el tiempo en televisión Que te ve todo el tiempo en televisión ¡Suscríbete al canal!